bueno acá está el famoso 4 bancadas 187 0 km ya lo han visto en fotos en vídeos ya le hice mucha publicidad así que bueno mi querida gente hoy lo voy a terminar de armar vamos a poner este burro vamos a ir poniendo bujías cables carburador regular las válvulas vamos a armar todos los periféricos del motor y tratar de que bueno veremos si llegamos a hacerlo arrancar cosa que no creo porque todavía me faltan muchas cosas para hacerle pero acá está el famoso 187 del pobre diablo del rincón del ford cómo andan ustedes todo bien espero que sí gente un hermoso día acá en córdoba capital y acá lo tenemos revisado probado el burrito le pasó una mano de laca de barniz para sumar un poquito más de detalles y que quede bastante lindo en tono con todo lo nuevo que venimos haciendo el burro provisoriamente colocado porque estos no son los tornillos de acá los tornillos de la caja son mucho más largos pero bueno como para hacerlo arrancar quedó la mitad continuamos bueno muy agradecido a gabriel de un lubricante centro de no ken max lubri service y a music car city la mejor radio de fierros de no ken creo que una de las pocas radio en argentina que habla de autos que me colaboró con con este aceite el otro día uno en instagram me ponen che cómo le va a poner el lion a un falcon amigo el lion a un falcon anda con aceite de cocina y uno acá poniendo el aceite nuevo envasado cerrado original dejate de hinchar hermano agradecer que por lo menos le ponen un aceite nuevo alto alto lujo se da al falcon con este aceite pero bueno para opinar viste están todos esto seguro que ustedes lo saben pero siempre antes de poner un filtro tienen que llenarlo este yo les tiro el dato no más pero seguramente que ustedes lo saben y bueno una vez más muchísimas muchísimas gracias gabriel por este colaborar con el pobre diablo bueno el otro día se nos cayó el motor así que bueno tapa de distribuidor nueva marca genote se ve que es vieja mirá lo que es la caja de se ve que es original este fabricada en aquellos años porque las nuevas traen otro color de la tapa así que con este va a arrancar sí o sí y hay un seguidor que tiene la intención de mandarme desde buenos aires una bobina para platino lo voy a dejar a platino de 40 mil volt así que bueno vamos a esperarla acá con mucho gusto me la quiere regalar este así que re contento y ojalá que llegue y bueno seguramente va a quemar todo el aceite que suba por los aros mentira bueno 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 me parece que se acabó el día se acabó el día espero que ustedes hayan tenido también un excelente fin de semana como yo tapita nueva como habíamos mostrado se me fue la mitad del día regulando las válvulas gracias como siempre a hubo álvarez mecánica busquelo en youtube que se tomó el tiempo de bueno de hacer un vídeo y explicar cómo se hace quedó excelente este es un 187 así que los chicos ahí del grupo whatsapp el ema me mandó una captura de de las medidas de fábrica y es 0 40 para todas las válvulas misión escape no lo voy a hacer arrancar todavía me falta modificar esta corredera para el alternador porque lo quiero hacer arrancar este con el radiador así vemos cómo quedó el tema de temperatura y todo el todo el cuento es les mando un abrazo grande quiero decirles muchas gracias por estar del otro lado y nos estamos viendo en la próxima chau a a a la a a a Gracias por ver el video.